Pero la cuota de poder de Abimael Guzmán no solamente está en el poder ejecutivo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque seguramente está también en el poder legislativo. Y la implantación de la revolución y de sus ideas extremistas ya están en la calle hace muy buen tiempo. ¿Qué cosa es el MOVADEF? El Movimiento de Amnistía y Derechos Fundamentales. ¿Qué cosa es CONARES-UTEV? Lo mismo. ¿Qué cosa es el FUDEP? Bueno, ¿qué cosa es el CONARES-UTEV? Profesores de ultraizquierda. Recordarán ustedes que la semana pasada en Combaters por Huilax reseñamos del primer encuentro popular, escuela popular de adoctrinamiento que condujo Bermejo. Porque fue el primer orador importante con 300 muchachos, chiquillos de 17, 18 años, que no tienen una idea de lo que fue Abimael Guzmán. Y señor, señora, es su responsabilidad como padre, como abuelo, inculcarle valores. No estoy hablando de valores políticos ni religiosos a sus hijos. Respeto a la vida es un valor elemental. Está en la declaración de derechos humanos, a la libertad de la gente, derecho de opinión. Todo eso se avasalló cuando Abimael Guzmán mandaba a matar gente de manera genocida. Y eso hoy se aplaude de manera soterrada en visión de tipos como Bermejo, tipos como Manaví, tipos como Serrón, que tiene una visión mesiánica. Y la madre de Serrón fue oradora en ese momento. Y pedía la cuota de sangre de los chicos. Es decir, ustedes deben dejarse fusilar por el honor de mi hijo, decía la mamá de Vladimir Serrón con el puño levantado. Y Bermejo decía que tenían que querer los chicos más al partido que a la familia. ¿Quién organizó esto? Nada más y nada menos que el profesor Jorge Aliaga, profesor del Colegio Saco Oliveros, que hasta donde yo recuerdo, Quique Bravo Prado sigue siendo de Pepe Malki, ¿no? Bueno, no saben ni a qué se dedicaba este tipo, porque no solamente organizó este evento o va a organizar más, es el coordinador del San Martín de Porres de Perú Libre para adoctrinar y envenenar a los muchachos. Y ya lo venía haciendo en el Colegio Saco Oliveros, que recién ha tomado cuenta en el asunto. ¿Qué cosa les quiero decir? Que pueden haber muchos más, como este Jorge Aliaga, que están envenenando a los niños de primaria en los colegios. Esta es la nota de combates por Willa. Perú Libre tiene un plan para lavarle la cabeza a los jóvenes. Entender que el partido es, y a veces es más que a nuestra propia familia, que aquí dejamos nuestros mejores años de vida. Lo demostramos la semana pasada en un evento donde el propio congresista Guillermo Bermejo aceptaba este tipo de adoctrinamiento. Cuando los compañeros decían aquí, Bermejo ha venido adoctrinados, y donde la propia madre de Vladimir Serrón les decía que debían morir por su hijo y por su partido. Si en la lucha tengo que morir, defendiendo los honores de mi partido, defendiendo los honores de mi hijo. Si yo agarré esta ideología, tengo que morir de pie. Así me están fusilando, tengo que decir ¡Viva Perú Libre! Perú Libre llama a estas reuniones escuelas políticas. Pero lo que no dicen es que también es al revés. Algo que siempre hablamos en todas las clases. No una minería para las transnacionales, que revientan nuestro suelo, nuestro subsuelo, y se llevan nuestros recursos. A un precio de ganga. A un precio baratito. Lleve barato, lleve casero. Ese es el título del gobierno, de los diferentes gobiernos que hemos tenido. Están llevando la política a las escuelas, y lo hacen desde hace mucho tiempo. La prueba de ello es el profesor Jorge Luis Aliaga Cervantes. Aliaga Cervantes es educador y fue el organizador del evento de la semana pasada. No tiene un cargo menor. Es el representante político de Perú Libre en San Martín de Porres, y le han encargado organizar estas escuelas políticas en todo Lima Norte. El paso al responsable político de San Martín de Porres, Jorge Aliaga, que es el impulsor, parte de esta organización, y el que nos ha brindado este espacio de la juventud, para que se despegue esta escuela. Muchos cuáles aplausos, por favor, compañeros. Aliaga dio el discurso inicial del evento y se concentró en defender al ex canciller Héctor Béjar. Como bien dijo nuestro profesor Jorge, el presidente Díaz, el presidente Díaz, y hay que decirla, y hay que decirla, y hay que decirla como contrario. Pero por decir la verdad histórica, también los profesores de historia están siendo optimados con los que quieren participar de este tema, están segurando redes sociales y conmisiones. El grave problema es que Aliaga lleva sus ideas políticas a los colegios. Su fanatismo hizo vestir a sus alumnos del Che Guevara a espaldas de las distraídas autoridades del colegio. Los Che Guevara de la sede Quilca. El daño que Aliaga hizo a niños y jóvenes no se puede calcular. Trabajó casi 10 años enseñando historia en el colegio privado Sacoliveros, como lo demuestran sus propios post. Ahí, a pretexto de una mayor interacción con sus alumnos, creó una página en Facebook. Su real intención, atraerlos a su ideología política. Sé que esta es nuestra página del curso, pero no podemos ser ajenos a las elecciones del domingo. Necesitamos cambiar muchas cosas en el Perú, refundar la nación con miras a sus 200 años. La actual constitución tiene que ser borrada y elaborar otra que recoja las expectativas del pueblo. Por eso este domingo se debe marcar el lápiz de Perú Libre. Y vaya que Aliaga logró meterse en la cabeza de sus alumnos. No se le movía un pelo en felicitar públicamente las iniciativas, según él, revolucionarias de sus estudiantes. ¡Ja, ja, ja! ¿Patria o muerte? ¿De quién será? ¡Ja, ja, ja! Es mío. Al ojo que es suyo. Una revolucionaria en potencia. Incluso durante la pandemia, Aliaga continuó con su adoctrinamiento. Bajo la fachada de clases de historia proclamaba en realidad su pensamiento político extremista. Nadie se dio cuenta. Ni los padres, ni el dueño del colegio, que hoy asegura, trabajó con ellos hasta fines del año pasado. O sea, no lo detectamos en su momento que pueda ser una cierta de ningún tipo, como dije, ¿no? Hay cosas que no se detectan, ¿no? Las redes, desgraciadamente, es bueno y malo, ¿no? Las redes de una forma muy sutil de, tal vez, de esconderse, ¿no? Jorge Aliaga se burló del incauto dueño y de los poco vigilantes padres. Por ejemplo, la camiseta que usaron los profesores de historia en el campeonato interno del 2019 tenía los colores de Hungría, pero en chiquito estaba el escudo, con el martillo y la espiga de trigo, de este país cuando lo gobernaban los comunistas de la Unión Soviética. Aliaga lo publicaba con cacha y orgullo. Camiseta oficial historia 2019. O sea, no lo detectamos en su momento que pueda ser una cierta de ningún tipo, como dije, ¿no? Eso es una actitud repudiable, una actitud que probablemente nosotros no podríamos permitir, ¿no? Para hacer este reportaje nos escribieron alumnos y exalumnos. Todos coinciden, más que en sus formas, en el fanatismo de Aliaga. Un fanático que no solo es maestro, sino que hoy tiene el encargo del partido, que está en el poder de seguir lavando cabezas, bajo el cuento de la lucha popular. Lo buscamos en su dirección de Renieck para oír su descargo, pero nos dijeron que no lo conocían. Hola, buena señora, ¿cómo está? ¿Estoy buscando al señor Jorge Aliaga? ¿Al Jorge Aliaga estoy buscando? ¿Al profesor Jorge Aliaga no conoce? No, no. Aliaga Cervantes. ¿Cuántos Aliagas más hay por ahí? ¿Sólo están en los colegios particulares? ¿Su hijo, nieto o hermano estará siendo adoctrinado? En su última reunión lograron llevar 300 jóvenes y el plan ya está en marcha. ¡Vaya constituyente, la juventud consciente! El primer líder, señor, señora, abuelito o abuelita que debe tener su hijo, tiene que estar en la casa. El papá, la mamá, el hermano mayor, un ser que lo quiere, ese es su líder. Y a los niños hay que educarlos en el bien, en el amor al prójimo, no en el odio al prójimo. No en la división, que tú eres blanco, que tú eres chino, que tú eres cholo, que tú eres prehispánico, que es poshispánico. Esa división es lo que sigue asusando Pedro Castillo y los suyos. La lucha de clases, la agudización de la contradicción. A ti te va mal porque el otro es el malo. Tú eres una víctima del sistema. Eso le meten en la cabeza a los chiquitos. Así de sencillo. Vámonos a la pausa. Rápida, rauda y veloz, porque ya ayuda a Gélez que está lista, presta, para darnos el orden noticioso, que evidentemente no es ni fuerte. Lo mejor que debes tener en tu vida es tu espacio propio y ahí vas a poder construir un hogar a tu medida, con lo que quieras y como quieras. Y junto con Centenario, tú también puedes hacer con tu lote Facilote, sin inicial, sin intereses, hasta 12 meses. Solo ingresa a la www.terreno.pe o llama al 616-9009. Centenario está en la www.terreno.pe. Tiene 91 años haciendo propietarios Facilote. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es Facilote. Elige cómo. Ingresa a www.terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.